jennifer clemen me da mucho gusto saludarte hola hay muchísimas gracias rosalba estoy feliz de estar aquí contigo quisiera preguntarte para ti como presidente emérita de pen internacional porque es importante que el archivo de pen resida precisamente en el harry ransom center museum de la universidad de texas en ostia pues son varias las razones digo para empezar yo creo que lo que es muy importante del archivo del ransom center es que tiene un enfoque muy grande sobre la literatura y para pen nosotros vemos a la literatura como una fuerza que puede cambiar a un ser humano como también puede cambiar a una sociedad también nos importa mucho a conservar la memoria de lo que ha sido la lucha por la libertad de expresión ya por 100 años este año de hecho pen cumple 100 años entonces el archivo también es una memoria de de lo que ha sido esta organización el archivo tiene tres lenguas oficiales el inglés el francés y el español porque no nos cuentas qué tesoros hay en ese cofre del archivo en nuestra lengua bueno pues hay muchos tesoros y hablando como estamos a preocupados por la parte que tiene que ver con español es importante señalar que que ven se funde en londres en 1921 y el próximo año se une francia y en 1923 se une méxico entonces méxico empieza a caminar con pen muy muy pronto y bueno hay historias muy fascinantes sobre argentina sobre chile entonces yo creo que hay mucho dentro del archivo fascinante en español yo sé que federico garcía lorca un muy joven poeta español fusilado al inicio de la guerra civil dejó sus poesías como un legado imborrable para que no nos olvidemos de él y me parecería que esa las letras españolas una especie de oscar guay en las letras inglesas nos puedes contar un poco que tiene el archivo de él en lo que toca a federico garcía lorca realmente es un momento muy importante para pen porque es el momento en donde se empiezan a dar cuenta a el presidente en ese entonces era hg wells que van a tener que tratar de ayudar a escritores encarcelados o en peligro en riesgo y federico garcía lorca es uno de los primeros casos él era un poeta un magnífico poeta muy popular en su tiempo socialista homosexual y hg wells manda un telegrama en donde pide tener noticias y el telegrama dice hg wells presidente de pen espera con ansiedad tener noticias de su amigo distinguido federico garcía lorca y apreciaría enormemente una respuesta esto fue en el año 1936 al comienzo de la guerra civil en españa y lo ya lo habían fusilado cuando llegó el telegrama de hg wells es un documento muy conmovedor y ahí empieza una gran labor de ayudar a escritores en peligro y muy poco después pen logra ayudar a arthur kessler y salvarle la vida y pues son dos casos que están muy unidos de alguna manera jennifer clemen presidenta emérita de pen internacional muchísimas gracias un共움이 de la broughte a amenaza a la vida de la playera de la playera la vida 45ª 60ª 60ª 61ª 72ª 63ª